¿Cómo le va, Juliana Fraclia? Hola, Dani, ¿cómo estás? Muy bien. Asustada, asustada después de la nota. Yo estoy más asustada por el tema que vas a tocar, que vamos a tocar hoy nosotras dos, me parece, ¿no? Que está bueno que quede esta música. Sí. Porque es para... Es de terror. Es de terror, totalmente. Es un tema de terror, como siempre tocamos acá en el consultorio cuando nos visita Juli, que la verdad es impresionante ya la educación que nos brinda sobre el derecho de la salud, sobre el derecho que vos tenés con la salud. Y Juli me propuso un tema hoy, que es enfermedades poco frecuentes. ¿Qué onda, Juliana Fraclia? Mira, Dani, o sea, hemos venido hablando de lo difícil que es por ahí obtener las coberturas, inclusive en patologías que son muy conocidas y de gravedad conocidas también por los médicos, por las obras sociales. Imagínate cuando vos tenés una enfermedad que es muy difícil de diagnosticar, que tienen tratamientos carísimos y que no encuadran por ahí en las previsiones del programa médico obligatorio. Sí. Que hemos venido hablando, el PMO, que le hemos estado enseñando a la gente, que es como un listado donde hay patologías, prestaciones, medicamentos, que es el mínimo que me tiene que ofrecer a mí la obra social, pero nunca al máximo. Entonces, de repente, yo tengo una patología que me está trayendo muchísimos inconvenientes en mi vida que no encaja en nada. Esas son las enfermedades poco frecuentes. Hay una ley que salió hace unos años en Argentina que está pensada para que la gente que le diagnostica una enfermedad poco frecuente tenga un tratamiento integral de esa patología. Bien, ¿y qué pasa? ¿Por qué estamos nombrando este tema? Porque una vez que le diagnostican las enfermedades poco frecuentes a alguien, la persona va con el diagnóstico y que hacen, bueno, mira, la verdad que desconocemos, no sabemos de qué se trata, no te podemos ayudar. No, primero lo que pasa es que son enfermedades muy difíciles de diagnosticar. Sí, eso es verdad. Y más cuando es un estudio genético, viste, que te demoran años. La enfermedad, la ley de esta, esta ley de enfermedades poco frecuentes, en realidad va a garantizar los derechos a la cobertura integral de un grupo de enfermedades que tienen cosas en común, pero en realidad lo que las caracteriza es que tienen una prevalencia muy baja en la población. Es uno cada dos mil casos de enfermedades poco frecuentes. ¿Qué características tienen? Son muy difíciles de diagnosticar, son enfermedades que generalmente se dan desde temprana edad, son de alto costo, generan un daño muy grave en la salud. Y por eso es importante que las personas sepan, por ejemplo, que si el médico les ha diagnosticado, les ha dicho que tiene una enfermedad rara, que creen que está la enfermedad, pero que no están seguros, hay un listado del Ministerio de Salud, que yo te lo mostré antes de empezar, que está muy bueno. Y es muy interesante lo que está nombrando Juli, porque seguramente, bueno, como es un consultorio este, si vos estás en casa y te sentís identificada, identificado con lo que estamos hablando, porque a lo mejor a vos o a algún conocido le han diagnosticado una enfermedad poco frecuente, déjame decirte que estas enfermedades están dentro del listado que está diciendo Juliana. ¿Cómo tenés que hacer? Agarrá tu celular, computadora, lo que tengas, que tenga acceso a internet, y pone en el buscador enfermedades poco frecuentes. Y ahí te vas a la página del gobierno, a la página de Argentina, y ahí te pones el nombre de la enfermedad. Y te da un buscador, vos pones la enfermedad, y se aparece tu enfermedad en ese listado, ya sabés que tenés la protección especial que nos brinda esta ley, que es amplísima, es buenísima. Y que esta enfermedad está, mira, no sé si, bueno, acá se puede ver, nosotros recién con Juli buscamos una enfermedad en este listado que se llama Crown, que es una paciente, Juli, que vos estás tratando ahora. Es un caso justo. ¿Querés contarme de este caso? Bueno, a ver, ¿qué pasa? Mira, Juli, mira, me encanta la rapidez del programa. Sí, impresionante. Porque esto que está haciendo Rita, es lo que vos podés hacer en tu casa. Te metés a esta página, y si seguís bajando un poquito más, vas a encontrar ahí. Ahí, el buscador. El buscador. Ahí pones la enfermedad que te han diagnosticado. La buscás, por ejemplo, mira, escribí, escribí ahora, Rita, S-R-O-H-N. S de casa, R-O-H-N, y ahí va a salir la enfermedad. Te dice, nombre de la enfermedad, enfermedad de Crown. Bueno, esto lo podés hacer en casa, Juli, me pareció una hiper herramienta esto. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, en este caso? O en casos similares. Sí. Las personas tienen que hacerse estudios que son realmente muy caros, son estudios por ahí invasivos, son caros. O sea, ya es difícil acceder al estudio. O sea, imagínate cuándo tenés que acceder a la medicación. En este caso son medicaciones que empiezan con un ritmo muy seguido, pero cada toma puede llegar a estar entre 500 mil pesos o un millón de pesos en medicamentos. Entonces, si vos ya tenés, aparte, la cobertura de esta ley, es mucho más fácil acceder y ya tenés una herramienta más fuerte para tratar, o sea, no para tratar, para luchar por tu derecho a tu cobertura. Exactamente. Con esta herramienta que nos acabas de brindar, Juli, con este buscador de las enfermedades, vos podés salir y presentarlo y decir, pero Pera, vos me estás diciendo que no te vas a hacer cargo del medicamento o del tratamiento, pero en el listado está mi enfermedad que te vas a hacer cargo. Bueno, es que pasa, por ejemplo, a esta persona le ofrecen el 40% la medicación. Vos imaginate si te tenés que poner una ampolla de 700 mil pesos, el 40%, para una persona normal, es imposible. Y eso lo tenés que hacer una vez por mes. Claro, y no se hace, o sea, no se hacen cargo. No, te ofrecen el 40%. Pero, y el médico que se supone, el médico que te trata. Bueno, eso es re importante. Que se supone que el que te diagnostica o el que te ayuda a no ir en la búsqueda de qué es lo que te está pasando, porque como decía Juli, hay enfermedades que demoran años, son por ahí estudios genéticos, y sobre todo los chicos chiquitos, es recontra difícil. Pero el médico que te detecta lo que te pasa, ¿no tiene que decirte la obra social o prepaga? ¿Se tiene que encargar de todo esto? Mirá, yo creo que es recontra importante el compromiso del médico tratante. El compromiso del médico tratante lo ves en buenas historias clínicas, donde, por ejemplo, puede el médico poner en su resumen de historia clínica que se sospecha de tal enfermedad, que si quiere llegar a un diagnóstico, o en el caso que ya tengas el diagnóstico, decir, bueno, esta persona tiene tal enfermedad, es una enfermedad poco frecuente, hay enfermedades de la piel. Yo también hice un caso de una nenita que tenía una enfermedad rarísima de la piel y la cobría esta ley. Entonces le tenían que dar el 100% de lo que necesitaba. Bien. Pero es muy importante el compromiso de los médicos y que realmente las historias clínicas que hagan, no solo hagan una historia clínica para el auditor que va a ver en la obra social, sino para la persona encargada de tomar la decisión jurídica también de la cobertura de la patología. Juli, vamos a volver a recordar nuestro número de WhatsApp, que es el que está acá arriba mío, porque más allá que nosotras hoy estamos hablando de enfermedades poco frecuentes, Juliana está acá al servicio de todos nosotros y nos va a ayudar a contestar todas las preguntas que ustedes tengan. La verdad que nos educa y nos ayuda un montón. Esto que estamos hablando, ¿entra también, Juli, para las personas con discapacidad? Por supuesto. O sea, ¿tiene que ver también? O sea, ¿entran ya con personas discapacitadas? Porque vos podés tener una discapacidad y esa discapacidad puede ser paralela o provocada por una enfermedad poco frecuente. De hecho, hay muchas de estas enfermedades que si no las tratás generan discapacidad. Totalmente. O sea, ¿requieren del tiempo necesario? Una vez que detectamos, detectamos lo que está pasando, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que ir a superintendencia? ¿Dónde tenemos que hacer el reclamo? ¿Cómo sigue el proceso? Mira, vos tenés diferentes vías para defenderte. Vos podés hacer un reclamo ante superintendencia de salud, que es el ente que controla cómo funcionan las obras sociales y las empresas de medicina prepagas, o también podés optar por la vía judicial. No es que primero tenés que agotar la vía administrativa, que sería superintendencia. Vos podés optar por la vía judicial cuando hay y recurrir a una acción de amparo cuando realmente hay una falta de cobertura que de una manera manifiesta sea ilegal y esté perjudicando tu derecho a salud o en muchos casos tu derecho a la vida. Bien. Juli, recién comentabas el PMO. Cuando te diagnostican la enfermedad, ¿qué pasa si la medicación que te pidieron no está dentro del PMO? Bueno, muy buena pregunta, Dani. Muy buena pregunta porque hoy por hoy pasa muchísimo. ¿Por qué? Porque el PMO es una resolución del ministerio que es vieja. ¿De cuándo es el PMO? Creo que es del 2005. ¿Del 2005? El PMO fue actualizado en el 2005 y después la van actualizando como por leyes específicas que la van sumando, ampliando. Mira, si vos no sabés lo que es el PMO, el PMO es el listado de medicación y enfermedades que te tienen que dar. Y vos estás diciendo que esto es a nivel nacional. Sí, por supuesto. Que no se ha actualizado, estamos en el 2022. Lo van actualizando con resoluciones específicas, lo van ampliando como por ejemplo con leyes específicas que van incorporando diferentes patologías. Pero un medicamento, por ejemplo los medicamentos biológicos, hay medicamentos para ciertas enfermedades que son de alta tecnología y son biológicos, que se llaman medicamentos biológicos, son carísimos. No están en el PMO. Pero esa persona que tiene que recibir un medicamento porque si no se le produce una discapacidad, si no lo toma, y que sale un millón de pesos por mes. Aunque no esté en el PMO, aunque no tenga una enfermedad poco frecuente, aunque no tenga certificado de discapacidad, si su vida está en juego, se lo tiene que otorgar. Totalmente. Sí, qué tremendo. Bueno, la verdad que cada vez que Juli Fraquia pasa por este consultorio nos quedamos, o por lo menos en mi caso, me quedo como sorprendidísima por las cosas que uno por ahí no conoce. Pero sobre todo por la poca empatía y por la poca disponibilidad que hay a la hora de tener que tratar y tener que recibir un medicamento, un tratamiento que es necesario porque es nuestro derecho. Y luchás contra la gente que te tendría que brindar la cobertura, el asesoramiento. Eso también es importante que la gente sepa que tiene derecho a recibir una información de calidad de parte de la gente de salud. Y en caso de que no la reciba, puede hacer denuncia en superintendencia, puede hacer denuncia en defensa del consumidor. Porque tienen derecho como consumidores a un servicio de salud. Totalmente. A tener una información veraz, a tener un tratamiento oportuno, a ser tratada en debida forma. Y dignidad, por supuesto. Digno, sobre todo. Bueno, mira, nosotros en pantalla compartimos todo el tiempo tu mail. Así que desde ya ustedes pueden contactarse con Juli y mandarle un mail con su consulta, que ella de una forma muy solidaria está siempre al pendiente de todos ustedes. Así que bueno, muy bueno lo que queda de esta entrevista de hoy. Te agradezco. Si ya sabes, si tenés una enfermedad lamentablemente poco frecuente, podés meterte a la página del gobierno, poner tu enfermedad que está dentro del listado. Y vos con eso vas y decís, a mí me corresponde porque mi enfermedad está, que me des todo lo que yo necesito. Te lo agradezco porque la verdad que yo desconocía de esto y me parece buenísimo brindar esta información.